Lo voy a colocar acá. ¿Cuál es su nombre, su apellido y su cargo dentro de la empresa? Mi nombre es Pablo Baraybar, yo soy director de Alimentos. Bueno, lo primero es explicar al país de que no hay ningún problema de abastecimiento. Nosotros estamos produciendo a full, producimos 24 horas corridas. Y como ustedes saben, acabamos de ampliar la planta de Chivacoa, que nos permite producir 42 millones de kilos más al año. Así que la producción de Polar está garantizada, estamos en casi 550 millones de kilos al año. Eso está garantizado. Lo segundo importante que creo que de esta discusión, de este encuentro que hemos tenido, es de que hay un compromiso de ambas partes de trabajar lo necesario para determinar los nuevos precios. Ante un incremento de la materia prima de 3.18 veces, pues es evidente que tiene que hacerse un ajuste. Lo que nos explicaron hoy día es que eso se va a hacer y que siempre estuvo pensado hacerse. Entonces, nosotros tenemos la obligación de poner un equipo técnico con toda razón para que puedan discutir con los técnicos especialistas de los ministerios del caso, tanto alimentación como agricultura, y podamos llegar a un acuerdo que estoy seguro vamos a llegar y vamos a poder garantizar sin lugar a dudas la producción nacional. Ustedes que han recogido como empresa directamente con los productores en el campo. ¿Cuáles son las necesidades de los productores en el campo para, por ejemplo, abastecer de maíz, de harina? Bueno, en primera instancia nosotros tenemos una cantidad de inventario importante. Nosotros tenemos casi 46.000 toneladas guardadas de materia prima, aunque estamos a la espera de que comience la cosecha. La cosecha debería estar empezando la primera semana de octubre. Efectivamente, estamos 100% de acuerdo con que se suba a los productores nacionales agrícolas el precio de su materia prima, de su producto terminado, nuestra materia prima. Porque la verdad es que los costos se han incrementado de forma importante y por lo que tengo entendido y he escuchado al vicepresidente, pues se ha hecho un cálculo específico de esos costos. Creo que hay que preguntar a los productores si están antifechos con eso o no. Pero nosotros sí apoyamos 100% el incremento a los productores porque es necesario que ellos tengan rentabilidad. Este país siempre fue todo suficiente en maíz y creemos que debemos mantener eso a como dé lugar. Hoy por hoy hay importaciones de maíz que creemos que podemos perfectamente producir internamente en el país. Finalmente, esta información que circuló ayer vía redes sociales ¿es falsa para empresas? Sí, nosotros estamos fabricando, estamos 24 horas, nosotros fabricamos todos los días 24 horas continuas. y estamos fabricando continuamente las 24 horas. No hay paralización y vamos a dejar de fabricar y le garantizamos al público venezolano que vamos a seguir fabricando. Bien, escuchábamos a Pablo Paraibar, él es uno de los representantes de Empresas Polar y también escuchábamos... ¡Gracias!